¿Cómo les va amigos? Les voy a mostrar cómo preparo ceba, porque voy a ir a buscar pejerreyes, caramelitos, en Sunrider, ahí en donde está el chupón, en la defensa costera, ahí al reparo, ahí en la piedrita donde voy habitualmente, y bueno, voy a preparar un poquito, como les dije, de ceba, les voy a mostrar cómo la preparo. Bueno, esto es algo sencillo, latita de caballa no apta para consumo humano, esto lo venden en las casas de pesca, con un par de latitas anda bien, no es porque si, bueno, si no tenemos respuesta, ya tirando dos latas, estas que tienen mucho aceite, significa que los caramelitos no están en el lugar, simplemente hay que abrir la lata, el aceite es importante porque expande todo lo que es los restos de la caballa, bien, esto para el pejerrey es especial, lo vertimos en un tacho de 4 litros de pintura, esta no tiene mucho misterio, ahora voy a colocar la otra, y solamente lo único que hay que hacer con un palito, un palito de 50 centímetros, más o menos, machacar ahí, para que quede bien desmenuzado, porque esto la caballa viene en trozos, y solamente nos resta tirar un poquito, a ver si arriman los pejerreyes. Bueno, no hay mucho misterio, también se la puede mezclar con restos de pescado hervido, cuando vamos a pescar y las vísceras, la cabeza, la ponés a hervir, y la mezclás con esta caballa, y queda una ceba espectacular, le podés poner un poquito de aceite, la verdad que funciona muy bien. Bueno, ya termino y me voy hacia la escollera. Son 9 de la mañana, y está creciendo, hasta las 2 de la tarde, así que algo de agua hay, no mucha, pero ahí donde voy a tirar, no voy a tener problema. Bueno, a esquivar las piedras ahora. y el kayak sale, ¿qué habrá pasado? Mucho viento. No, No, no. No, No, no. de la ciudad Vamos a ver La ciudad de México La Paz Esto es lo que vine Esto es lo que vine a buscar Complicado entre las piedras Complicado entre las piedras Complicado entre las piedras Vamos a ver, está complicada la cosa No hay mucho, digamos, no hay nada No, zaraca Esta para el lenguado no va Zaracas Bueno, bueno, bueno Este es el ideal que vine a buscar Vale en oro Ese es el que vine a buscar Ahí viene otro Otro caramelito Qué lucha Qué difícil Qué difícil Son difícil Ahí viene otro Bueno Otro caramelito Otro caramelito Qué viento, por favor Máma Se puede ya no hay un Lucha 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 Sarakita 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 Otro 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 Están arrimando Los caramelitos Están arrimando Los caramelitos Otro caramelito Otro caramelito Otro caramelito Otro caramelito que hay laburo Voy a tirar un poco De Ceba Un saludo Ahí está, ahí está, ahí está Dos, dos, dos Un caramelito Ay, feliz ¿Cómo llegaron, eh? Dos caramelitos Bien, 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 bien Bien, 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 hay que tener paciencia nada más Dos caramelitos Dos caramelitos Espectacular Dos caramelitos Vamos Dos caramelitos Muy difícil con el viento en contra Ya para una salida del lenguado tengo Me paro el viento un poquito a aprovechar Vamos, vamos todavía Vamos todavía Y hay otro más La santen Y la Virgen Está trampa Así la Virgen Está trampa Ahí hay piedra justo de abajo Viento Viento Te lo tiraste Es difícil con el viento en contra Muy difícil Enría los tiros Uff, mire Entró Caramelito Caramelito Yo llevo Yo llevo Un punto ¿Qué es esto? Oh, miren lo que saqué acá Calamaretes Allí se llega A ver los calamaretes Miren estos calamaretes Dos calamaretes Cuando hay viento de tierra Miren Allí se ven bien Estos son calamaretes Cuando hay viento de tierra A veces arriman Miren como se pega Ahí está Calamaretes Calamaretes Uh, papá, papá, papá Bueno Ahora sí Con saraca y todo El viento me deja Dos caramelitos Con saraca Incluida la saraca Vamos a sacarlo Y esto es ideal Ideal Un par más Un par más de caramelitos Un poquito Vamos haciendo aquí Un poquito Bien, eh Ya está Un par de caramelitos Ahí arrimaron de nuevo Ah, otra más Otra más Otra más Vamos sumando Vamos sumando Caramelitos Vamos sumando El tiempo real Aprovechar 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 Final Final Vamos 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 Ya está Un par de docena Me llevo Con eso Es difícil Está difícil Está muy difícil Yo esto lo meto ahora Al vacío Viste No lo lavo con agua dulce Ni nada Con agua salada Lo meto en el frizz Es un montón Este Es una carnada Especial Bueno Bueno El objetivo Está cumplido Hay unos 20 Más o menos Esto Así Como están Con el agua salada Meterlos al vacío En bolsita En el freezer Y duran un montón Es un tamaño Ideal Para Para lenguado Miren lo que es El tema Que cuesta Muchísimo pescarlo Viento De frente Que el mundo Se hace pesado Transcurrir los minutos Pero bueno Dice Que lo que cuesta Vale Esperemos A ver si El futuro Da una pesca Adecuada Y capulco Nada más Y nos veremos Como siempre En el próximo Videito